El carbón y queda perfecto Ya que tengo lista de nuevo la brasa Para adentro las costillitas Que chille papá Estas vas a ver ahorita quedan listas Bien rápido pero aparte del otro lado Voy a ir metiendo acompañamiento Igual clásico Las cebollitas, cambray Nopales, asados, que eran bien buenos No me gustan, a mí tampoco Digo ¿Por qué me contesté? ¿Por qué chingados me contestan? Ay No me ¿Qué pedo? ¿Tienes que hacer Andy? Oye, ¿qué pedo? No, se los juro que no soy esquizofrénica Güey, se los juro que no soy esquizofrénica No sé qué pasó, ¿ok? No sé No sé qué pasó Ay, hijo de su puta madre Ay Ay, güey Ok Ok, no, estamos bien ¿Qué dijiste? Nada Nada Estamos bien, ¿ok? Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien, ¿ok? Estamos bien ¿Ok? Estamos bien Yo, mi mamá y la chona Ok Y el otro de estos amarillos que son un poquito más dulces A todo esto le doy una pasadita con aceite en spray Y le puedo meter la misma mezcla que hice ahorita para sazonar sal, ajo y pincel Esto podríamos decir que ya es el segundo tiempo o incluso un poquito parte del primero Porque las costillitas te digo que se hacen bien rápido a una sola vuelta Te recomiendo fuego menos alto, fuego fuerte Cuatro minutos por lado, incluso menos Ya ves que están bien delgaditas Cuando yo vea que ya están jugositas por arriba Es como yo me vaso para darles vuelta Y ve nada más que chulada se va viendo esto No tiene nada de pierde Es una carne asada que todo el mundo puede hacer Sencillo Fácil Rico Y no me dejarás mentir que esto se antoja para cualquier reunión de amigos Para cualquier cumplea...